Con la guitarra colgada Lo de Tibú Y sus canciones al cuello Como una musa olvidada de Hollywood Que sigue buscando un sueño Mientras se lía un cigarro Con el estilo robado Rodin Stone Con el sabor de los bares del rock and roll Y una cerveza en los galos Dispara al aire canciones de perreo Reladro en brusa a los gatos ¡Gracias! ¡Gracias!